Bueno, sí, tengo un contento colectivo. Esto siempre se dice en estos casos, pero lo puedo asegurar y para mí esto no es una palmadita, como quiero decir, en el hombro personal, sino que es un reconocimiento a todo un equipo, una generación de periodistas, que algunos han cerrado incluso en estos 14 años, su vida profesional después de 30, y que yo creo que esto es una especie de sello para la memoria colectiva de este tiempo, que desde mi punto de vista, el diario Córdoba ha hecho lo mejor que ha podido y creo que lo ha hecho bien. Bueno, en los momentos iniciales son cuando más se echa de menos, cuando uno menos sabe administrar el desahogo y el tiempo perdido. El ritmo que se lleva dirigiendo un periódico no tiene nada que ver cuando hace un frenazo en el camino. Hay una especie de vacío que es de responsabilidad, es de apego, es de agenda, es de día a día, que está dando a acostumbrarse, pero tampoco, quiero decir, estoy muy bien, le estoy dando una visión muy positiva al tema. Son muchos años ya, yo creo que había tenido récord de tiempo en la dirección del diario Córdoba y estoy fantásticamente bien. Pues es un tiempo donde el diario Córdoba ha disfrutado de lo que es el sentido de la libertad y la responsabilidad con la sociedad a la que se le debe. Pues cada 14 años de libertad y compromiso con Córdoba. Veo amigos que incluso había perdido, no tenía en el código, digamos, actualizado, y estoy contento por estar por aquí. Ha cambiado bastante, pero nos hemos metido en una transición tecnológica que es la que va a propiciar que cambie todavía mucho más, mucho más.